Pues muy buenas a todos gente, que tal como estamos, estamos aquí en LOL otra vez, este, estoy jugando con un amigo, Maridi se llama, aquí está, es el bardo de mi soporte, vamos a jugar este, juntos y, este, y ahorita ya viene, vamos a jugar Caitlyn, va, ahorita bien, ahorita lo van a escuchar, seguramente, si no es que ya me está escuchando, ja, nada más a darle, todavía falta que carguen algunos, estamos contra Jinx y una Ani, ¿qué tiene Ani? Nada, hola amigo, saluda, ja, hola, 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 hola. Que vamos a ir contra una Jinx y una Ani, y una Bane tenemos en top, bueno, el gangplank. Una Bane tenemos en top. No encontré Yo me quedé Amigo, pero eso es un Nasus te iba a decir ¿Un Nasus? Es que dijiste Y una vez tenemos en top No, pero a él El Nasus Oye, ¿el Nasus va top o va mid o qué rayos? No, va mid yo creo, ¿no? El Archduke Nasus, por favor ¿Cómo está en inglés? Archcool Nasus Vamos, 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 vamos Venga, vamos ¿Quién tengo de soporte? Un bardo Un Guille Vamos a arreglar esto, el jungla va acá El carry, soporte y el mid El carry El acá, el mid, soporte Déjame mid, mejor Talon Va a sufrir más con... No, no, no No quiere a la ven, se la va a reventar Jejejeje Exacto Estrategia para no decirle, déjame una vez Jejejeje Ajá, tuviste que cambiar de... Ay, todo gay ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿Qué te pasó? ¿No viste nada? Manco Jajaja Jejejeje No le vió nada el voy a reventar Jejeje Yo sí viii, jajajajaja Todo gay, no quiere ir contra Vayne Ay, qué baile, qué baile Quien que baile, ¿quien? Warwick, qué baile Thriller ¡Triller! Baila, baila Me encanta, es que me encanta Mira eso Vamos a bailar los tres aquí juntitos Yo me río de usted Que baila la quita Ah, me meto en las piedras Te aturas Uno Venga, vamos Mira, Talon si fue top Y van a madrear a la azul Por hablado Bueno, pero quería evitarle el básico No, 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 no El farm Toma Anipea, toma Quítese 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 Ay, no tengo flash, güey Qué poca madre No, no tengo flash Se le fue la primera sangre por manco Se hace Uh, tiró heal, está bien Bueno, tomos yo creo que iban a tirar heal Let's go, girl Let's go, girl Tara-ta-tadta-todta-tadta-talar-ta'ta jjeje, me Luke Otase apretera las之前, pomア 아이�ori Muere Jinkzz muere Anne dude, After root, you were going to kill ¡aaaahhh! Yo pique ¿Por qué le piqué mierda? coño piqué clické al el básico al Anne ¿Qué Agresividad? No te rías Ya, serio, no me río Nada, hay que reírnos, la vida es bella Y ahorita, hijo de tú, no sé qué ¿Qué dice? Entre lo que demora de acercarme a la ley Ya me destroza con la próxima Cámbiale Al geisote, ese es de top Me siento todo maco Bueno, de todos puedo escudarme En mi defensa puedo decir que estoy probando a Katie Bueno, entrenando todavía En mi defensa puedo decir que tenía un destello Loco Ay, amigo, ¿por qué no llegas a Platino? Por manco Ok Pero no eres manco Te falta de carry bueno, como yo Soy esa mamá No, 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 no ¿Cuántos form lleva la Jinx? 21, yo 18 ¿Y eso que me morí? Allá 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 Un minión Ahí está Vete de aquí Vete de aquí Ah, el minión Ahí está Minión Ah, el minión Ahí está Mínión esas cosas. Vamos, písalos, chicos, písalas. ¡Uy! ¡El básico, güey! ¡Mátalo! Ya se muere. Está bien, muy bien. Los soportes van a carrear en esta partida. ¡Obi! El soporte oro va a carrear. Así es. ¿Qué tiene? A la de ese platino. ¡Shh! ¿El Carlos? ¿Quién era el Pepo, no? Me andaba diciendo que ya hablaba bien mamón yo porque ya casi llegaba a platino o algo así. ¿A poco? Sí, ¿no te acuerdas? Tú estabas ahí, güey. Y me dice, ¡ay, mira! Ya guardías como todo un poco. O algo así. Y dije, ¡no! Pues es que ya guardé como platino, ¿no? Y que se enoja. ¡Ya me acuerdo! ¡Ay! Cada vez que veo de las jinks me acuerdo de Carlos. ¿Por qué? Porque quieres skin. ¡Ah! ¡Ay! No le di. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Vamos atrás, amiguito. Así me compro mi espadón de una vez por todas. Mira el frame de la jinks. Está bien fea, amigo. Aguase que viene por campanitas. ¿Eh? ¿Cuánto lleva? 32, 35. 35. ¡Ay, un badum! ¡En el arbusto! ¿Muario? Atrás, atrás hay una, este... Aquí hay, en el arbusto hay vida, ¿eh? Sí, amigo. Estoy tratando de bitearla. ¡Vamos, el Warwick! ¡Ah! ¡El Warwick! ¡Ven a hacer nada! ¡Ven a tirar un zarpazo! Como el arpía que... Es un Warwick arpía. Arpía. ¡Uh! ¡Que se murió! ¡Uh! ¡Se murió el Gai Sote! ¡Por Gai! ¡El Gai Sote, así es! ¡Se muere por Gai! Último... ¡Puto el que se quede! ¿Yo qué? ¡Vamos, Warwick! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No están aquí, nadie, amigo! ¡Ya soy 6G! ¡Oh, rayos! Yo he visto la jugada. ¡Oh, my God! Feaders. Feaders, feeders, feeders. ¡Ya me la feedearon! ¡Ya no puedo hacerle nada! ¡No, vea! Porque no ha ido a comprar. ¡Muere! Report. ¡30 pies! Report a esos oros. ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡No, Annie! ¡Ah! Tire heal por miedo o algo así. No sé. Sentí que me iban a dejar caer bien peor. ¡Si, Annie es 4! ¡Me asusté! ¡Panic heal! No, amigo. Hoy no. Hoy no estás fino. No, no. Es que me pones nervioso, ya sabes. ¿A poco sí? No, el dragón. Ah, es el más chafa, ¿no? ¿Se llevaron? ¿Cuál es? El del... Aire. Ahora, no te pongas. Ah, ¿qué da? Velocidad. Es la más mala velocidad. Es como un dragón llana. ¿Qué? Qué tonto, amigo. Ok. Es la verdad. ¡Ay! Si me pegaste. Me pegaste. Y me dolió. Te pegostes. Te los pegostes. Ahí todos mal hechos. Ah, el Annie tiene esto. Quítale el estilo, amigo. ¡No, no, 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 no! ¡Era broma! El otro día con la de a Fuglita. Ya lo vi. ¡No! ¡Pero dale! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién, amigo? ¿Cuál? ¡Pobre culo! Relentízala. ¡Ah! El básico. Ahora esto. Muy bien, amigo. Muy bien. Vamos bien. Y la Jinx está FK. ¡Ahí está la Jinx, mira! ¡Ay! ¡Me estoy matando yo solo! ¡Pero toma! ¡No pasa nada! ¡Por eso está el Bardo! ¡Para curarme! ¡Oh, bien! ¡Uy! ¡Ahí ya! ¡Se armó la rebamba! ¡Ah, va! ¡Se murió bien, man! ¡De verdad! ¡La Jinx fue hasta allá, güey! ¡Oh, Dios mío! Y vamos a tirarle la torre a la. ¡A la ni fea! ¡Estonela, eststonela, eststonela! ¡Dale, dale, dale! ¡Ulti, ulti! Muy bien, amigo. Se me olvida que esta cosa es ulti así. Nos va a cristinarle ulti la Jinx y va a reventar la cara, yo creo. Pongo más adelante. ¡Más, más, más, más! ¡Ay! ¡Más, más, más! ¡Esta pudo un doble! ¡Que nada bueno! ¡Ja, ja, ja! La Jinx va 3-0. ¡Maldita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, girls! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡No, bueno! ¡Corre, corre, corre! ¡Mira! ¡Pum! ¡Farmeado! ¡Uuuh! ¡Los dos se farmean campeones! ¡Esos dos campeones se farmean campeones! ¡Ah, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Este men! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me compro, amigo? ¿Votas o...? ¿Esto que me da crítico? ¡Cómprate manos! ¡No es cierto! ¡Uuuuuh! ¡Este! ¡Oh, my God! ¡Te valió! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Este! ¡Este! ¡Pin! A ver! ¡Y si me pasa allá! La Jinx va por el filo, pero como si no hubiese otro ítem en la tienda. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Es la torre! No voy a hacer nada, amiguito. Estaba haciendo unas cosas. ¡No hagas eso! ¡Oh, my God! Ahorita me divean por tu culpa. ¡Nada! ¡Es para defender mi torre! Bueno, pero... ¿Qué pasó? ¡Ay, no! La verdad es que te dije. Tu culpa. Me morí por tu culpa. ¡Ajá! ¡Mi culpa! ¡Ay! ¡Cutado, sóbete! ¿Ves? ¿Ves? Tu culpa. Tu culpa, culpa. Es que no, man. Fidieron cerdo esa Jinx. ¡Tú y el barbie! ¡Desgraciado! ¿La ves cómo se fue tu culpa? ¿Y qué? 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 ¿Cero? ¿Tres cero? Tres cero. Tres cero dos va. Lani me mató ahorita. Y hace rato. ¡Farmea! ¡Farmea! No, es tu par. Te suben, loco. Loquete. Bueno. Te dejo farmear. Voy a... Voy a ir a arruinar otras líneas. Regreso. Regreso en unos momentos. Regreso cuando frede al mí. Porque cuando te vengo. No inventes. Hace rato me tocó una partida que estaba un set 18-2, güey. Como a minuto 30. No, menos, güey. Como a 25, güey. Mam. Era una aberración eso. Vamos a mí, amigo. Vamos a matar esa llanta. Es que no sé. Cuidado con la... Por ahí fuera. Por ahí anda. Y mi farm. Ya no te quiero. ¿Me farmeas bien? Todo, güey. Pues no. Soy soporte. Toma, básico. Au. No se vale. ¿Qué rayos? Dale. Empty. No. No. Por qué. No. No, no, no. Lo suelo, lo suelo, lo suelo. No. 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 Corre. No. Muere. Ah, lo maté. Esa Annie llegó justo a tiempo eh Uh oh, me voy a morir No Que me tire el ulti la vive y se venga hasta acá a la base conmigo Esa Jinx está fatidísima A ver si no le tiraste ulti a nadie No pues apenas lo tenía Ah ah ah, por qué vamos tan mal Vamos 1-0 No 2, nosotros, bueno yo, tú vas más mal Pero si tuviera esa kill no sería tan mal Pero no Que vergüenza que el soporte vaya igual que la de ese Vamos dragón, si dragón por lo menos es de los océanos Es de los océanos Headshot, headshot, headshot Vamos a poner una trampilla por aquí Rápido amigo, rápido Mira se va a atorar, se va a atorar una vez Atórense, atórense para que le revite la cara ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Espérame Ay no Me se cae ese Me está marcando el soporte del team Eh, por lo menos ese sí me habla Ok Dale, pegales, hazles, escúpeles, tírales algo, lo que sea Mira lo que le metes O sea, nada más tengo una sola Q Para darle que la tengo cada Dios quien sabe cuánto Oh my god, esa Jinx está muy fideada amigo Todo por tu culpa ya ves No, mi culpa Yo y el Warwing no decidirá No sé qué hacer ahí en su jungla enemiga Y morirme Malditos Voy a bot amigo Está muy pushado Viene la Jinx No, a ese dragón lo necesitamos a fuerzas ¿Y nos lo llevamos o no? El nuestro sí Sí, antes Warwing Este, tenía No tenía smite Warwing Si no le tiraba se lo robaba en la cara Sí, por eso tiré el ulti así Ah Ese ulti estaba muy planeado, eh No creas que ¿No creas que era al random? Jamás en la vida Jamás juego al random, yo Never ¿Por eso te muriste ahorita en la jungla, mi enemiga, amigo? Obvio, es que Era planeado Querías empujarme al máximo, ¿no? Para que te enseñaran que sí me era Hay que estar ahí Aquí, la chica Hay que darle ventaja al rival Se muere ¡Mátalo! ¡Oh my god! ¡No se muere! ¡No se murió! ¡Oh my god! ¿De verdad? Oh, pero ya viste lo que quita el, este... El Nasus, ¿no? Sí, ya vi Vale AP, ¿no? Vale AP Sí Ahí voy Que están molestando Que molestas Loco Oh, pues, subo o voy allá Dale amigo, ven Que nos muere el... Pero dale, pero dale Pero dale, dale Eso ¿Dónde está mi... Le dice shutdown, ¿no? ¡Eso! Sí No, pues, por eso digo que con razón No, pues, sí Así, pues, sí Hasta yo La Vayne ¿Cómo tuve la Vayne? Uno, dos, tres Bueno, no veo tan fit Pero ya tiene dos ítems Que me van a reventar ¡Vamos Nasus! ¡Vamos Nasus! ¡Farmea! ¡Boom! ¡No! ¡Deja mi farm, desgraciado! Váyanse a otras líneas A fidear Aquí no No, amigo, no te mueras Bueno, no me muero No, pues, llegó el Nasus A salvarte No, desgraciado Me robaste a mi gordo ¡Vamos! ¡Vamos a mi! ¡Aaah! ¡My God! Oye, esa Jinx Por eso no sales De donde está ¡Oh! No, no es cierto No, no es cierto, amigo ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Loco! ¡Va, igual! Es más malo que la leche cortada Repo me diría ¡No, güey! La leche cortada es bien buena Que no sé qué En las recetas estas Y el otro Yo así ¡What the fuck! Oye, vi que de soporte, ¿no? ¡Woo! Muy bien Ya me estoy fideando, amiguito ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Ahí hay otro? A ver, vamos ¿Ahí hay alguien? ¿Quién está? Hay nadie ¿Qué es el bardo? ¿Y se murió el talon? ¿Qué hace? Soy el bardo Soy el bardo No te pregunté No te pregunté No, no es cierto Estoy bien de grosero, amigo Perdóname ¡Grosero! Por eso vas a perder Soy el bardo Farmeador Farmeador Más fan Más fan que la DC Obvio No, hombre No, creo que alguien Tengo ahorita Far más que yo, ¿sí? ¿Cuánto tengo yo? Nada Te dije Nadie tiene más que yo Bueno, ahorita Ya te crees No, pues, ¿qué pasó? Sí, me he estado Farmeando las líneas Poco a poco Me está costando ¿Por qué alguien decidió Meterse en la jungla enemiga Y lidiar un poco a la jinx? Digo Es para probar Tu nivel de platina, amigo Ahí voy, ahí voy Ya me estoy recuperando, amigo Que esperen Eso es, chingado Voy para allá, amigo Nada más deja Esperándose muera Oye, ¿sabes que me he dado cuenta? Que no has ocupado El portal para nada Claro que no No, pues, no lo has usado Por eso Por eso No, por eso No, por eso Que no Oh, lo que Oh, lo que Oh, my God Es que me asusia No, no, no Ah, ahorita no va a hacer nada No, esto no No, por favor No, ¿sabes qué? No Ya vi que Como su parte En esas partidas No Oh, my God Ah, no Ah, no Bueno Que si quiso no vi Agarra y tira el barrilazo Y explota primero el barril anterior antes de poner el otro Iba a poner tres y nada más puso dos y después le disparó al segundo para que supone dos Exacto Y ya después de que explotan por el tercero No, pues, con respecto No, ese no me gusta para nada No lo hace mal, pero No, pero, pues, no Y el tanque y eso y lo demás Vamos, hay que robárselo, bardo Bueno, no se lo robes Ah, soy un bardo farmeador, no ratero Ah, no Vete a la No, bueno Ah, dos Ah Bueno Hay dos Hay dos ahí Oye, 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 oye Oye, hacia el varón, hacia el varón, hacia el varón Oh, no, son muchas Ah No, pensé que la vi fuera por atrás No, pues, GG con esta de C, eh Ah Please Yo no fide a la Jinx 12-3, oh my god ¿De dónde sacó 12 kills, güey? No, 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 es muy mal Mías nada más tiene C, nada más la mitad No te preocupes Yo no me hago responsable de las otras 6, eh Ah Hace ratito, pero me deja fideal mid Mira cómo va el mid 5-2 Oye Yo soy muy honesto, yo lo dije Vamos al bot, vamos al bot No vani No vani No vani No vani No vani No vani Oh my god ¿Qué es en serio? ¿En serio? La Jinx decidió ir por ti Acomodé el lugar, amigo Qué transo Dijo Yo Soy OP Yo puedo Yo me farmeo a este A este bardete Dijo, está a un toque el bardo Estunealo Oh my god Estunealo Deje mi torre Antes de que llegue Ahí están asfajo Farmeándose Es mi torre A veces se me hace una casualidad Que los super minions A veces decidan ir sobre la torre Nada más Y los Y los míos A veces luego Solo van sobre los minions De ellos Rito conspira en tu contra Ya sé Él dice Ah, espero Que los minions no te queden Así es Dispara, ¿qué haces? Guardia Vamos a la jugla enemiga, guardia ¿Como hace rato? O bien Se murió Oh, lo humillaste Oh, oh no Era bromita Pero dale, pero dale, pero dale Amigo, me morí Adiós Dale Nasus, dale A la Jinx Oh my god Lo que le metió Se va a morir Trancarse con el hocico por perro Se murió el Archidu Se murió el Archidu Que Nasus AP Es una idiotece ese Nasus Eso solo sirve en Aram Según yo O si se fería muy denso No Si esa Jinx Lo va a hacer Es divertido jugarlo Coreano No Deje mi base No 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 Se quedó A 67 De vida Ah bueno Con razón Ah, que pasó Aguario 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 Si le da un tiro a la B, no? Aguario 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 Nooo se quiero nada wey nooo ¿Y cómo te molestes? Ay no se agarro nadie Nooo se quiero nada Si de boca Te metiste con el chico así Te metiste con las nalgas amigo Nalgo chequeaste o algo así ¿El life eres tú? Tonto Nooo partidilla ¿Qué hiciste amigo? ¿La subimos o no? Nooo Por respeto a tu insignia de platino No lo hagas no la subas ¿Puedo perder? ¿No pasa nada? Espera Porque me reí mucho Como quieras Como quieras Como quieras Vamos a guardar este vídeo Vamos a jugar otra vez Espérame te doy tu honor correspondiente